Hoy nos encontramos con Jorge Oshiro, director comercial de Honda Perú. Están inaugurando un nuevo showroom acá en Plaza Norte, en Expo Motor. ¿Qué tal? Bienvenido a Monotorca a través de Willas Televisión y también en nuestras plataformas digitales. ¿Qué tal Nancy? Estoy acá muy contento de verte nuevamente después de mucho tiempo y también felices de estar en esta gran inauguración y estamos retomando nuestra presencia como marca en esta importante plaza que es Lima Norte. ¿Qué significa para Honda tener un stand acá en Expo Motor de Plaza Norte? Nosotros, como sabes, hemos estado en una evolución constante, sobre todo en los últimos años. Pronto vamos a presentarles la nueva red de concesionarios de Honda en la ciudad de Lima en sitios estratégicos como La Molina y San Isidro. B-Motor es parte también de nuestra red de concesionarios y con una presencia importante en la zona norte de Lima. Significa pues retomar nuestra presencia en un mercado muy importante y con mucho futuro para el Perú y también para nuestra marca, obviamente. Acá tenemos parte de nuestra line-up, pero en el concesionario de B-Motor, que está acá bastante cerca, concesionario integral, ventas, servicios repuestos, ahí sí pueden también visitarnos y ver todo el line-up completo de la marca. Nuestra relación con Honda en realidad data de más de 20 años atrás. Empezamos en la división de motocicletas en la zona oriente del Perú, donde nos hemos posicionado como el primer dealer de Honda a nivel nacional. En el caso de automóviles, nosotros apostamos por esta división, ingresando en el 2010 al mercado de Lima Norte con un distribuidor 3S. Y bueno, ahora estamos dentro de los planes del negocio de expansión, entrando a Expomotor, que es el principal clúster de esta zona de Lima. Siempre el modelo insignia son las SUVs y es la CRD. Sin embargo, en este mercado hemos tenido bastante éxito con la WRB, que es una SUV Small, que empieza en los 16.790 dólares, bastante accesible para el mercado peruano. Y digamos que son los dos productos que más se venden. Nosotros estamos trabajando en alianzas comerciales con los bancos. Tenemos bastantes ofertas interesantes para financiamiento de vehículos, así que esperamos a nuestros clientes para poder brindarles la mejor asesoría y que puedan llevarse un buen producto en las mejores condiciones. Y hablando de todos los productos, hace poco lanzaron la nueva Honda Pilot 2021, que le hicimos también un test drive. La Honda Pilot es un flagship para nosotros. Es un buque insignia, sobre todo en la categoría de SUVs. Como tú sabes, es una de las camionetas más amplias y cómodas de mercado para ocho pasajeros adultos cómodamente sentados. Tú sabes que la tecnología de Honda está allí, en el confort y digamos en la performance del motor y la comodidad que te da la suspensión. Y obviamente también todo integrado en la seguridad para la familia. Por eso la Honda Pilot para nosotros es un modelo fundamental dentro de nuestra era NAP para estos Honda Lover con una familia un poco más grande. ¿Qué novedades para el próximo año? Tenemos el lanzamiento de nuevos modelos ya para fin de este año, que seguramente estaremos conversando pronto sobre estos nuevos modelos. Y hacia el 2022 también se viene una sorpresa bastante buena con nuevos modelos en la categoría de las SUVs que vienen a incrementar el line-up de la marca para atender también a segmentos en donde en este momento se está faltando, digamos, un poco de modelos. Entonces se vienen cosas muy interesantes para Honda con nuevos concesionarios y nuevos modelos. ¿Dónde los ubican? ¿Tanto en su página web, en Facebook, en Instagram? Nosotros, nuestra página web es bmotorcenter.com.pe o nos pueden ubicar también en nuestro Facebook, que es Honda B Motor Center. Nosotros estamos en el Expo Motor de Plaza Norte atendiendo de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Si ustedes simplemente bajen y el mejor están, ahí estamos nosotros. Éxitos también y que sigan expandiéndose. Gracias también a ustedes por visitarnos. Y bueno, los esperamos a todos nuestros clientes para poder brindarle la mejor atención y el ingreso a vivir la experiencia Honda. Este año queremos lograr un objetivo más o menos de por encima de las 2.500 unidades, tomando en consideración que el año pasado cerramos cerca de 1.350 unidades. Tenemos un objetivo bastante importante. A pesar de una coyuntura, digamos, no fácil, sin embargo, nosotros como marca, según nuestra filosofía, es siempre ver las oportunidades en todo momento, ¿no? En los momentos complicados, en los momentos difíciles, es donde tenemos que más bien tomar esas grandes oportunidades, sacar adelante todos los objetivos. Eso es lo que se viene. Para el próximo año ya estamos apuntando a estar cerca de las 4.000 unidades. Estuvo Jorge Oshiro, director comercial de Honda Perú, para Mundo Tuerca, a través de Willas Televisión y nuestras plataformas digitales.